De inicio a la temporada 2023 de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California, la UEFA. Siete equipos protagonizarán la campaña, buscando resurgir después del tiempo de pandemia. El encuentro inaugural fue entre los zorros del CETIS Universidad y las Águilas del Instituto México, juego parejo que agradó al público asistente al campo Margaritas Cesarán de Fimbres, así como los directivos del deporte de las tagreadas en el Estado 29. Es un nivel alto, es un nivel alto el fronterizo, siempre en los torneos destaca Baja California y otros estados. El fútbol americano en Baja California es bastante fuerte, es muy competitivo y hay muy buenos elementos. Pues el objetivo principal de esta temporada es visorar específicamente a muchachos de 15, 16 y 19 años, ya que el siguiente año la federación va a llevar a cabo estos torneos en donde participarán estas categorías principalmente. Bastante motivados, están los tres equipos del CETIS, Tijuana, Mexicali y Ensenada, la Universidad Sol Chicalco de Tijuana, y pues los tres equipos que estuvieron compitiendo el año pasado, Águilas del Instituto México, Jaguares de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y los monaquillos del Instituto Salvatierra. En los resultados de la fecha 1, Zorros de CETIS Universidad vencen a las Águilas del México 12 puntos por 6. Cuando la pizarra estaba empatada 6 puntos por equipo, gran anotación de Oscar Baez Tolentino, que dio la victoria a los de casa. En otros resultados, monaquillos del Colegio Salvatierra, pierden frente a Zorros de Ensenada 29 puntos a 14. Zorros Mexicali 40-0 sobre los Coyotes de la Universidad Sol Chicalco. Descansó en la fecha número 1 el equipo de los Jaguares de la Preparatoria Lázaro Cárdenas. Para los deportes en Teleriza, California, les he informado Carlos Melo.